Los hermanos se han unido, título, sexta categoría, Complejo Palpro, sensaciones, bestias, felicitaciones por la obtención de la corona acá en Complejo Palpro. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por las felicitaciones. La verdad que complicado, se nos hizo complicado el final, nos levantaron un 5-2 y terminamos ganando 7-5. Pero, lindo, lindo, lindo el torneo, lindo todo. El nivel bastante bueno y nada, contento, súper contento. ¿Chino qué representa para vos? ¿Con un torneo de pádel, uno más y sale campeón con Emiliano del Tanque Sombra? Esto, primero, bueno, un agrado juego con mi hermano y después, en base al entrenamiento que estamos haciendo, esto es un logro al esfuerzo semanal, ¿viste? A pesar de que jugamos a Mateo, me gusta la cantidad de gente que se ha sumado en el pádel en esta época y, bueno, se arma un lindo grupo, a pesar de la victoria, es lindo participar en un fin de semana de este tipo de pádel, ¿no? ¿Las claves para obtención del título fueron paso a paso? ¿Ya quizás el nivel le da para jugar en quinta? No, hubo buen nivel, tampoco es que la final fue bastante pareja en 3-0, así que, en cuanto al nivel, quizás está bueno escalar a otra categoría, es lindo. Este es el segundo torneo que ganamos esto. Y, nada, las claves, es muy complicado, es un deporte complicado para la cabeza, ¿no? O sea, no se puede ser, no se puede encender un poquito porque salí de partido y perdí. Y, bueno, nos pasó en cuartos, en cuartos de final, que se nos salió de la cabeza y cuando nos dimos cuenta, habíamos ganado el primero, cuando nos dimos cuenta, íbamos perdiendo 5-0 en el segundo, ¿no? Y terminó ganando por Super Tiger, ¿no? Pero, nada, la clave es esa, es, a ver, tomamos clases, estamos con Abuel, nos metemos constantemente, estamos todos los días jugando, la clave creo que es, más que nada, la constancia, más que otra cosa. Y después, bueno, acá es venir, jugar y, principalmente, disfrutar. La organización, Chino, con una mano de corazón, ¿cómo la ves? Este torneo fue el primero acá en Pro. Muy bueno, muy bueno porque lo que te decía, el grupo que se forma, un ambiente familiar, se cumplieron los horarios, o sea que no hubo ningún problema, así que, todo perfecto. Muy buen predio, muy buena intervención, de parte de los chicos, de Pablo, la mujer, así que, de Artaza, de Lani también, y fue todo excelente, no hay quejas, y me gusta que haya un grupo familiar y puedan venir todos a ver el Padre. 26-28 de marzo, sombra a sombra, ¿los veo anotados en Quinta? Seguro que sí, estaremos acá, jugando en Quinta, en Padre Pro. ¿Dedicatorias para quién? Nada, para mi hija, mujer, para mi viejo, mi vieja, para toda mi familia. ¿Bemí? ¿Saludos? También, para mi familia, principalmente para mis hijos. Y, nada, muchas gracias por estar acá y ayudar a que esto se siga difundiendo, que es un deporte tan lindo y que se aporte tan a la moda. Chicos, felicitaciones y muchas gracias, amigos. Gracias. A festejar. ¿Ahora con qué? Un asadito, una fresca. Es un premio, me parece, que nos alcanza a poner un asado. No, bueno, pero algo es algo. Sí. Pusieron mil cada uno, se llevan ocho, o sea, ¿cuatro ganancias? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Tres? En total, bueno, en total, sombra a sombra. O sea que hoy, asado. Asado. Seguramente. Dígate, asado, seguro. Asado. Vamos a buscar a Nahuel, que no se me ocurra. Ah, Nahuel Pina, de estilo Nahu Pina. ¿Acompañado de algo o no? ¿De qué? ¿Acompañado de algo, digo, el asado? Sí, seguro. Por supuesto. Nahuel, cuando los alumnos ganan un asado, se paga el chanel, el vino, todo. Muy bien. Así que, te esperamos, Nahuel. Felicitaciones y gracias. Gracias, Manu. Un saludo, buena tarde. Nos vemos.